Los sargentos Cortés y el sargento Arias han sido pilares en la investigación y desarrollo de esquemas de protección para las unidades vehiculares de la fuerza. Ellos son muy acuciosos en investigar las mejoras que se pueden implementar en los vehículos utilizando plataformas utilitarias y trayendo la experiencia de países que están en conflicto permanente. Esto ha suscitado para con ellos lograr alcances progresivos en el desarrollo de nuevas unidades militares vehiculares blindadas para proteger la tropa en el teatro de operaciones. Siempre en constante investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías, estos muchachos han mostrado su capacidad y su iniciativa de incorporar a los vehículos que pertenecen a la fuerza los esquemas de protección, los esquemas de movilidad y algunos esquemas también de defensa para implementar los vehículos que transportan la tropa en nuestro país. Ellos son de iniciativa propia que han creado nuevos sistemas en cuanto a proteger el personal y las comunicaciones y los sistemas de movilidad incorporados en los vehículos utilitarios. Esto quiere decir que con el equipo colombiano y con el apoyo del Ejército Nacional podemos aprovechar al máximo estos valores que tiene la fuerza para desarrollar nuevas tecnologías en el campo de la movilidad para proteger la tropa en el teatro de operaciones.